Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 217 del manga de Jujutsu Kaisen Así es, y en esta ocasión del fondo nos acompaña correctamente ya que en este episodio al parecer Mahoraga va a comenzar a ser liberado Además de que podremos ver la batalla de los exes, así es su cuna contra Yorosu Y ya veremos quien de los dos gana Y la verdad es que Yorosu me sorprendió ya que después de que en el capítulo anterior vimos como Ishigori le rebanaron la cabeza de dos ataques Pues a lo que está haciendo Yorosu en este punto es impresionante la verdad Y bueno ya estaremos platicando de todo lo ocurrido en los spoilers Además el capítulo 217 como ya es costumbre está titulado El baño parte 2 O sea la continuación de lo que vimos anteriormente Bueno primero se nos comenta que al parecer todo el capítulo como tal va a tratar acerca de la batalla de Yorosu contra su cuna Pero bien comenzamos explorando la técnica de Yorosu La cual es técnica de arquitectura Con la que básicamente tiene la habilidad de controlar un líquido metálico El cual le permite hacer diversas armas y construcciones Claramente la cantidad de líquido que ella pueda manipular en ese momento depende de lo que ella quiera crear para ese punto Pero debido al control que tiene la cantidad de este líquido se mantiene estable durante la mayoría del tiempo que la está utilizando ¿El para qué cosa de quién? Y bueno la verdad es que esta técnica maldita me parece súper interesante Tiene mucha versatilidad a la hora de pelear Sobre todo pues porque puede crear lo que se le antoje Y ya a final de cuentas veremos como la máxima transformación que puede lograr Y a pesar de que no es lo mismo me recuerda mucho a la técnica de Gara Es decir tiene algo que controla al 100% Puede formar estructuras Puede pelear con él Puede atacar Puede defenderse Entonces es como la arena de Gara Aunque creo que este líquido que utiliza Yorosu es mucho más versátil Porque puede tomar formas diferentes Puede crear cosas Entonces está algo roto este poder Exacto, de hecho creo que también puede crear cosas como tal biológicas Es decir no solamente que sean armas de objetos artificiales o algo por el estilo No sé muy bien explicarlo Pero básicamente puede tomar formas o poderes de cosas que sí están vivas Y bueno ahora sí comenzando directamente ya con la pelea Vemos cómo es que Yorosu es quien da el primer ataque Mencionando que ni siquiera Ángel fue capaz de darse cuenta de la presencia de su cuna Y le dice ¿Pero sabes por qué yo sí? Por el poder del amor Hola Te amo A ese nadie le gana la verdad Y saben una de las cosas que más me encanta de esta pelea Es el hecho de que Yorosu es súper intensa O sea no le tiene miedo al éxito Y le dice una y otra vez a su cuna Propuestas Intensas acerca de Oye y si nos casamos Oye y si Y si hacemos esto Oye te quiero Hola Te amo No sé me encanta esa parte de Yorosu porque tal como vimos que lo habían mencionado antes Al parecer sí tuvieron una relación y de hecho técnicamente Yorosu todavía tiene sentimientos por su cuna Y no sé me gusta este juego La verdad es que a mí me gustaría conocer más acerca del pasado de estos dos Porque supongo que su cuna maldición no pudo tener sentimientos por Yorosu Pero sabemos que su cuna fue humano en el pasado Por lo que a final de cuentas pues tal vez sí tuvo algo que ver ahí con Yorosu Y también algo que puede conectar a partir de allí es que muchos dicen No Itadori no es descendiente de su cuna ni nada por el estilo Pero imagínense que por ahí en un desliz con Yorosu Estuvieron un hijito Y ya de ahí se creó la seguidilla Y Itadori a lo mejor sí tiene un rasgo de gen de su cuna Puede ser Diablo señorita Nada más lo digo pero pues sabiendo las aventuras que tuvo su cuna ya confirmadas A lo mejor Exacto Pero bien a raíz de esto al final de cuentas Yorosu le menciona que van a luchar hasta la muerte Pero le pregunta a su cuna que le dará si es que gana A dado que su cuna le contesta que obviamente eso no va a pasar Pero que en dado caso él le dará lo que ella desee Y es por eso que ella dice pues casémonos A ver esto es interesante porque ya les dije Desde aquí se ve el nivel de confianza que tiene Yorosu hacia su cuna Y algo muy importante es que su cuna no le contesta diciéndole no claro que no Sino que le dice haz lo que quieras O sea no la rechazó chicos Bueno pero es que dijo si ganas no va a ganar Liz obviamente Pero no le dijo que no Vaya no encuentro fallas en su lógica O sea dijo 1% de probabilidad si es que existe Si lo logras va me rifo Pero le dijo que no había problema O sea le dijo sí Para mí eso fue un sí Ok ok entiendo La verdad es que Yorosu es totalmente rifada Pero bueno continuando con la historia También vemos que por ahí Yorosu menciona algo así De que quiere que Uraume le prepare la comida Honestamente no entendí muy bien esta parte Pero no sé si Uraume es como el sirviente de ambos O fue sirviente de ambos en algún momento y por eso quieren su comida La verdad es que como dije quiero ver el pasado de su cuna por favor jeje Muy pronto lo espero Es como contexto please Exacto exacto Pero bueno ahora si continuamos viendo el combate Como dije Yorosu sorprendentemente puede plantarle cara a este su cuna Que se la partió a Ishigori hace no sé cuantos capítulos Entonces los niveles de poder empiezan a desbalancearse totalmente Aunque algo que llama la atención y ya lo analizaremos después Es que su cuna solo está utilizando la técnica maldita de Megumi Y para vencer a Ishigori utilizó su propia técnica maldita la de corte Entonces tal vez esto pueda variar porque la de Megumi tal vez no la domina al 100% todavía Y bueno pues básicamente Yorosu trata de hacer un ataúd de arena Es decir encerrar a su cuna y pues aplastarlo totalmente ¿no? Atabó de arena Como la hacía cara Lamentablemente para Yorosu pues esto no sale bien Porque su cuna puede esquivarlo sin tanto problema Continuando el combate Y ahí es donde vemos que su cuna invoca a los perros de Megumi Con lo cual intenta atacar a Yorosu Y es aquí donde ella se pregunta por qué simplemente está utilizando la técnica maldita de ese chico Cuando podría utilizar pues su propia técnica de cortes O su dominio también que es bastante poderoso A lo que su cuna responde que su objetivo es matarla con la técnica maldita de Megumi Para que así Megumi sienta como si él matara a su propia hermana ¡Desgraciado! De esta manera dejándolo completamente destruido Y sabemos que gracias a esto pues Megumi jamás podría regresar La verdad es que me llama la atención mucho el lazo de hermanos que debe existir en este momento Entre Megumi y Sumiki Los cuales están siendo controlados y poseídos No sé si llega un momento en el que los dos desde las sombras al estar siendo poseídos Lleguen a intentar revelarse contra sus portadores Diciendo que este sí es verdadero amor tal vez o algo así ¿no? De hermanos En lugar del que tienen Yorosu y su cuna que no sabemos ni qué es todavía Pero sí me gustaría ver la intervención de ambos Y ver cómo ese lazo tal vez los ayuda a no matarse por lo menos Sí Pero ya veremos si esto llega a suceder La verdad es que se me haría bastante interesante Pero bueno después de esta revelación por parte de su cuna Yorosu se enfurece ya que dice que si realmente cree que podrá derrotarla sin su templo del mal Por lo que observamos como en este caso Yorosu comienza a crear una especie de armadura Con su este líquido artificial Siendo algo así como un insecto Cosa que yo creo que le va a dar cualidades bastante interesantes a la hora de pelear a Yorosu A lo que la respuesta de su cuna es sencillamente épica Ya que este prepara ahora las poses de Mahoraga Y bueno sin duda alguna se viene una verdadera pelea de titanes Me sorprende que su cuna tuviera que recurrir a Mahoraga para enfrentar a Yorosu Pero creo que esto significa que respeta bastante el poder de Yorosu Además vamos a ver que es lo que ocurre con Mahoraga Ya que como ya lo había mencionado hasta donde yo se pues todavía no estaba exorcizado Por lo que Mahoraga va a ser más un agente del caos Es decir algo incontrolable que incluso puede atacar al propio su cuna o algo por el estilo Entonces tampoco es una técnica tan segura Además de que utilizarlo en la batalla como sabemos no es lo más práctico Ya que creo que el propio hechicero tiene que exorcizarlo por si solo Y si recibe ayuda de alguien más pues eso no vale Al menos como yo lo recuerdo Entonces no tendría Mahoraga todavía Pero yo creo que quiere acabarla gracias a esta criatura Que sabemos que es extremadamente poderosa Y se va adaptando Pero bueno que es lo que va a pasar a partir de ahora La verdad es que lamentablemente la próxima semana vamos a tener descanso de Jujutsu Kaisen Así que habrá que esperar dos semanas Yo creo que principalmente seguiremos viendo la batalla de estos dos Aunque sabemos que Juta está pues prácticamente en la puerta También hay múltiples personas que pueden llegar en cualquier momento Ya que sabemos que se puede localizar tanto a Sumiki como a Megumi Entonces prácticamente Itador y los demás saben dónde está su cuna actualmente Por lo que podrían llegar también en cualquier momento Y con Goujo claramente Pero vamos a ver qué es lo que sucede Obviamente que en Yaku y Uraume se encuentran en los alrededores Otra cosa que me gustaría mencionar acerca de todo lo que sucedió en este episodio Es justamente el caso de Juta Debido a que en anteriores reviews y en anteriores spoilers Habíamos comentado la posibilidad de que si Sumiki no podía contrarrestar el poder de su cuna Al final de cuentas terminara llegando Juta para ayudarle Y de esta forma contrarrestar un poco más a su cuna Evitando claramente la muerte de Sumiki Lo importante aquí es que las cosas podrían deliberadamente haber cambiado ¿Por qué? Porque en caso de que llegase Juta intentando atacar y acabar con su cuna Ya no sé qué tan probable es que Sumiki o en este caso Yorosu Se una a Juta Es decir, es probable que si realmente ve que intenta sacar a su cuna Debido a que ya sabemos que al parecer está firmemente enamorada de él Obviamente termine pasándose del lado de su cuna Y ahora ellos dos hagan equipo e intenten derrotar a Juta No sé, yo creo que ya veo más probable eso A que Yorosu forma equipo con alguien más para acabar a su cuna A pesar de que claramente sí quería combatir contra él Pero siento que esta actitud de querer combatir contra su cuna Es más porque, pues, no sé, como que le gusta Pero no creo que realmente quiera recibir ayuda para matarlo ¿Entiendes? Ajá, sí, sí, yo también estoy ahí de acuerdo contigo Yo creo que Yorosu diría La que tiene que acabarlo soy yo Exacto No se metan, ¿no? Sí, sí Aunque ya se esté muriendo Sí, yo también creo que ahí Yuta podría tener problemas Dependiendo de cuando aparezca Probablemente si aparece cuando Yorosu ya está más muerta que viva Ahí ya sin poder moverse Pues ahí sí sería una buena llegada Pero si llega en medio cuando Yorosu todavía está consciente A lo mejor y se revelan contra Yuta Y ahora imagínate Sí, ya es en el chat, ¿no? Aunque no sé si su cuna se aliaría con Yorosu Y a final de cuentas si esto pasara Yo creo que se armaría otra batalla triple O sea, dos contra todos Otro con su cuna como de no me ayudes Exacto El tsundere, el clásico tsundere Y de verdad, hablando de esto ¿Crees que su cuna realmente sienta algo por Yorosu? O... Realmente no lo sé Es que, a ver, creo que parece más tsundere Si lo pensamos en términos de que realmente sí gusta de Yorosu Es un tsundere total Porque al final de cuentas Él le dice como de Haz lo que quieras No importa tu vida O sea, es muy indiferente con Yorosu Pero la verdad es que yo supongo que en algún punto Sí tuvieron una relación seria Eso creo que está implícito en esta situación Sí, yo creo que podría haber sido Como lo mencioné antes El lado humano de su cuna O sea, antes de convertirse en su cuna Tal vez sí hubo una relación Y después Yorosu quedó obsesionada con él A pesar de convertirse en el rey de las maldiciones Y ya su cuna pues ya no tenía sentimientos para ese momento Entonces ya simplemente se alejó Pero tal vez hubo algo que evitó que la matara en ese momento Claro Pero bueno, no sé Necesito ver el pasado Se viene Majuraga, chicos Finalmente ¿Qué tan fuerte va a ser esta criatura? No tengo la menor idea Vimos en capítulos anteriores Que su cuna puede potenciar a estas criaturas Estos Shikigamis Entonces Majuraga Que ya de por sí era un dios prácticamente A la hora de pelear Con su cuna al mando La verdad es que no me imagino Qué poder va a tener esta bestia Ya veremos Ya veremos cómo se desarrolla todo esto Las cosas se empiezan a poner interesantes Entramos en un escenario espectacular La verdad Pero bueno De esta manera terminamos los spoilers Me encantaría que me dejen sus opiniones Y teorías en los comentarios Y terminamos Así que recuerden que si les gustó mucho este video Dejen su like y suscríbanse si no lo están Para poder ver reviews Y otros spoilers de próximos capítulos Y también recuerden comentarnos Si les gustó este episodio Qué teorías tienen al respecto Y bueno También no olviden compartir el video con sus amigos Para que ellos también puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Adiós